Duende y Pantera revelan su identidad y quedan fuera de quien es la máscara Durante el cuarto programa de la segunda temporada de quien es la máscara Duende y Pantera revelaron su identidad quedando automáticamente fuera de la competencia Ambas personalidades se resultaron una gran sorpresa para el público del reality show que se transmite por las estrellas Durante el primer bloque de disfraces se enfrentaron Duende, Mapache y Elefante Siendo estos dos últimos los salvados por el público y los investigadores Por lo que la personalidad detrás del famoso Duende fue nada más y nada menos que el clavadista mexicano Romel Pacheco Y en el segundo bloque de Botargas se enfrentaron Pantera, Zombie y Kexal Siendo estos dos últimos los salvados por el público y los investigadores Por lo que la personalidad detrás de la famada Pantera fue nada más y nada menos que el actor y cantante Christian Chávez Mapache, Elefante, Zombie y Kexal continúan en la competencia Mientras el panel de investigadores formado por Yuri, Consuelo Duval, Carlos Rivera y Juan Pazurita Sigue las pistas de cada uno para desenmascararlos en los próximos capítulos del reality Conducido por Omar Chaparro y Natalia Telles El próximo domingo 8 de noviembre, Cerbero, Holo, Oso Polar, Jalapeño, Unicornio y Bola Disco Se enfrentarán en equipos de 3 arriba del escenario Donde dejarán toda su energía y todo su esfuerzo para no ser descubiertos Y continuar en el espectáculo que se rige bajo el lema El secreto mejor guardado de la televisión ¡Suscríbete al canal!